Como información de última hora, le trasladamos datos importantes de lo que ha ocurrido en algunas carreteras. Específicamente nos vamos a ir al kilómetro 33 de carretera a El Salvador. En este sector conocido como la Vuelta al Chilero, pues escuche usted esta información de última hora que nos está llegando y estas imágenes importantes para que usted vea este aparatoso accidente que ocurrió hace pocos momentos en la Vuelta al Chilero. ¿Qué ocurrió acá? Pues resulta que colisionó un bus extraurbano con un camión. Ustedes pueden ver los daños en este sector, pero no solo eso, sino que derivado de este accidente, varias personas resultaron heridas. Esto ocurrió hace pocos momentos en la Vuelta al Chilero, que es kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en donde usted puede observar en este momento pues esta situación que se generó en este punto específicamente. Ustedes pueden ver en este momento varios de los pasajeros que tienen e incluso que salieron con crisis nerviosa derivado de toda esta situación que se generó. Ustedes pueden ver también los daños que sufrieron también los automóviles y por otro lado pues las personas que pasan observando o también viendo cómo pueden ayudar a las personas que están sufriendo crisis nerviosa en este momento, en este sector. varias personas resultaron heridas derivado de este aparatoso accidente que ocurrió. Que este lugar, ojo con esto, se ha caracterizado durante muchos años por tener pues altos índices de accidentes de tránsito en este punto específicamente. Es por ello que autoridades de tránsito, autoridades de Provial han realizado conificaciones, señalizaciones en este punto en donde se indica que se debe, se debe pues disminuir sobre todo la velocidad con la que se circula en este punto tan peligroso. Sin embargo, pues muchas personas optan por hacer caso omiso a las recomendaciones y las sugerencias por parte de las autoridades. Según información que nos ha llegado de algunos de los usuarios, nos han comentado por medio de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp que el bus extraurbano iba a una alta velocidad bajando en este sector y derivado de esto perdió el control y colisionó con este camión. Esto obviamente se tienen que dilucidar todas las responsabilidades del caso. Hay testigos que tienen que declarar también ante esta situación para ver qué es lo que está ocurriendo. Seguramente ya los cuerpos de socorro están llegando al lugar para poder verificar si se necesita el traslado de algunas de las personas, de los pasajeros sobre todo que estaban en este autobús y por otra parte pues a ver cuál es la condición o el estado físico de los pilotos tanto del camión como de este bus extraurbano. Información de última hora que nos está llegando para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando cuando son las 6 con 25 minutos. Desde la Vuelta del Chilero, carretera El Salvador, nos vamos a trasladar en este momento a una pausa comercial. Regresamos enseguida a importantes noticias que se están generando y por supuesto...